¡Suscríbete al canal! Los chicos esperan ver hoy un gran partido de fútbol y estoy seguro que los jugadores no van a decepcionarlos. ¡Suscríbete al canal! Con la categoría de los técnicos y los 22 futbolistas en la cancha, sin duda los espera un gran partido de fútbol. ¡Excelente ambiente! Hay grandes jugadores sobre el terreno de juego y es muy difícil decir de qué lado se decantará el partido. ¡Se alejó el peligro! ¡Miguel Torres! ¡Golpe clarísima! ¡Ay, tío, mire! ¡Sí! ¡El árbitro se lleva la mano al Borchiler! ¡Saca la manilla por esta violenta paliza!